bienvenidos a split estamos listos para comenzar con el primer mapa clasificatorio último lugar que se juega para ir a ciudad de méxico para participar en el top 4 latinoamericano de cara al internacional hay dos dentro de las cuerdas y ya los están esperando no se sienta mejor idea pero cuidadito con el urcalaus aparece lo recibe y te decide retroceder full le termina cayendo y el space in por parte cruz bueno termina en agarra de espacios importantes 4 para 4 vacío avanzando visu completamente encerrado en el sitio urban intentará ir a correr y termina cayendo dalsic lleva la vida de de y 4 para dos hasta el momento azúcar termina cayendo y dalsic se anota la doble poniendo un 4 en contra de uno que se convierte en 3 calding a 60 de vida va a terminar cayendo claus se nota la baja y pone el primero dos bajas muy importante y sobre todo el tiempo para que el resto de las cuerdas nueces lograr rotar y tener un post plan un poco más cercano no te la creo misu sale de espaldas pero pule bien ahí con los fundamentales que hace el uno por uno intercambia dejando un 2 para 2 en la ronda cuidado contra el ciclo de arcara tiró atrás asoma suter uno por uno dejando el mano a mano claus clutch master contra pule estos se conocen desde el overwatch claus claus siempre claus triple baja para nicolás ferrari la posición por parte de cru es difícil podrían estar rodeados al menos están completamente detectados masino va a traer de entre los muertos a claus colocando directamente los cables y cantando lo que va a ser una entrada a halen recibe a kestit le da la bienvenida directamente y cuidadito porque suter también lo va a comenzar a comer halen que está cuelto loco se lleva la vida de masino es clave este duelo realmente a ver misu que cambia la posición ahora puede llegar a sorprender a ver cómo asoma cru a ver si respeta a ver si respeta con el shoulder pick bastante abierto no 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 porque lo haya hecho mal sino porque el ángulo que tenía misu era bastante bueno pero comete el error el ego pick se asoma de nuevo y kestit no perdona despierta el deus el que no conoce a kestit a cualquier santo le restro terminas perdiendo el duelo tenés que guardar pero ojo porque cru va a meter un cambio de ritmo va a atacar rapidito para el sector de a donde espera pule cuidado porque encuentra la baja pero naxt y delzic intercambian claro que sí suter con el tumbadivas hacia lo propio pero delzic se cayó se tropezó qué pasó ahí y ojo con claus que descuenta el perrito se le van a dar cara se logra esconder arriesgado lo que hace el argentino pero termina saliendo bien lo va a correr hangling segunda luz guía se llega a dar vuelta duelo ganado por claus sólido lo que juega el argentino nicolá ferrari recuerden el nombre y queda misu 1v2 pero con un operator en sus manos me parece que lo va a ir a guardar procediendo a tiempo intuyendo un avance en zona central violento por parte del todo violeta naxet infiltrado cochino aprovechando la tensión que arrastraba un poco kestit para descontar y con la carcasa de pintura se asoma angelo mori para descontar a un suter que estaba entregado dejando la ronda 4 para 3 con delgara y pule críticos que es nieto otro es que ha hecho mala onda con la voz claus con el one way intentando descontar en previa de b pule ya paranoico tiene que chequear que no esté avanzando por el carril central a 26 de vida el bridge argentino una de las cosas complicadas y genit mamita querida lo que pega lo que pega con la voz no te da tiempo ni de verlo que ya está sentado en una silla a ver misu nada para hacer mira lo que te digo que es niet reacciones inhumanas este muchacho 4k en el pistol es imposible jugar contra que tiene classic tiene que salir corriendo de heaven hacia b masina va a salir del humo claro que sí que es ni con la carcasa de pinturas cuidado que se la asoma pero pulen contra la baja que es ni el dolor intercambiar la ronda queda 2 para 2 se complica un poco la económica a ver cómo resuelve nueve zeta misu 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 del 5-9-2 y es el tercer puntito para la violeta salida violentado que es nieta buscar una baja con esa definitiva obligado en la compra la violeta intercambio de parte del sic y suter no salió mal la carcasa pero cuidado porque sustra encuentra la segunda va a ser defensora pero claus que gana el duelo y libera su definitiva tiene que usar su teleportación el chamber 3 para 3 se escucha el tumba divas en el fondo que es ni tapescar se acabó el mapa que es ni tumba divas por dos cruz el primer tiro y de ayer hacia hacia el sitio a ver naxet tuqui 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 ahí está perfecto chequea que le pueden haber avanzado por corta no tiene la data no tiene la info buen dardo eléctrico le prende fuego los pies dejándolo en 29 al jugador de cruisport se elimina el dardo revelador y la ronda se le complica 9z porque el tiempo ya no está de su lado 30 segundos y van a tener que comprometerse al ataque al que cru ya está invertido en el sitio de a claus asoma claus se cuenta claus no perdona y el punto nadie está lurkeando y mírate y esperando el mínimo movimiento la mínima entrada para lanzarlo a parado y generar esto claus llevaba la vía de handling pero el tránsito pagaba los platos rotos y misos llevaba más y no se anotaba la triple y claus en una brisa error de ojos queda completamente abandonado pule cierra el trabajo 2 a 1 en el marcador con una situación económica positiva y los va a agarrar por atrás te juro que los va a agarrar por atrás a ver si infiltró está bien respeta ya es muy arriesgado lo que está haciendo pero aprovecha el espacio que gana que es ni para del sic adelantar también ahí está sorprende prende su definitiva como ha madurado que es como jugador lo inteligente que se ha vuelto este tipo dios mío dios santo es imprenable el chileno más si no descuenta y misu que tiene que darse vuelta parece que lo están atacando a él claro que si lo están corriendo primero intenta esquivar la flash pero que no perdón forma muy muy sólida y nuevamente empieza una ronda anda la ventaja ronda número 8 económica para la escuadra 9 z van a atacar sequebo y ahí está del sic avanzando mucho cuidado del sic recibe al lado de claus darmina cayendo y claus se anota la doble jane corresponde mas si nos pone la baja para handling 4 para 1 pule se quedaba solo frente al batallón entero de cru 7-1 en el marcador en ronda semieconómica sencillo rápido y certero respeta del garay se vuelve a tirar para atrás buen trabajo sólido bueno fundamental si adecuado considerando como bien el partido trabajo de retoma para la escuadra de cruz primera vez me parece que estamos en esta situación por lo menos en este mapa a ver la escuadra de cruz van a sacar la spike y este partido cada vez se complica más para la violeta este inclusive se asomaba sin tener el tiro del operator reseteado pero bueno ya entendible cuidado lo van a presionar que ni te aprovechan la gente 9 z que se hace respetar pero masino encuentra la doble baja con el full auto controlado del sic hace lo propio doble también para el chileno dejando a su ter nuevamente solo contra el mundo en contra la baja del sic mano a mano 1 p 1 sin camisa en c spike tirado y su ter y la está haciendo bien la lectura buena lectura buena te fuiste a buscar el spa y piensa con una baja de bulldog la escuadra de cruz quiere cerrarlo rapidito quieren acabar rápido quieren irse a comer a cenar no sé si desayunaron pero definitivamente estoy seguro que sí que el deus se lleva la baja y público responde pero ahí está el deus angelo mori con la 3k correspondiente del refrag lo van a comer y su ter su ter su terama su ter se lleva del sic al tiempo cuidado que lo corren entre dos aparece uno y el transfer era bueno claus se quedaba 10 de mi bridge en defensa y el aspecto ha sido colocado la contención ha sido liberada y el retail está portadas en esta ronda número 16 claus 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 que bien que la hizo que bien que la hizo desafiando la lógica se mandaba contra una contención y sorprendía dentro de la ciber caula espectacular lo que hacía el argentino nicolas ferrari la ronda queda uno para tres que es nits le van a sacar la spike le van a sacar la spike que lo hace pensar a nuez esta es una rotación están en previa de a dónde están se viene el trono rodante de parte de hangling intuye la jugada pero no capitaliza nuez esta realmente un trono rodante stopper y que es nits no perdona flash y headshot para angelo mori tres para dos ya estaba ella había caído ese huy de gara lindos flicks ahora la cara del deus 2 para 3 ventaja para cruz la spike ha sido colocada y se escucha la furia del cazador de pull desde base tirando un poco pescar de gara encuentra la baja de naksa del cito del cito del cito del cito del cito del cito estaba mirando el lugar incorrecto dejando a pull 9 2 el tiempo no está de su lado y tiene que soltar el shift en cualquier momento quebo del cito me parece que no se lo espera pega la vuelta pero en sin salida también se encuentra el iluminado más sino que va a liberar su dardo uno y no se asoma intercambia descuenta cruz se vació de méxico es el cuarto clasificado en los playoff